Iniciamos con esta rueda de prensa, les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo su tiempo y que esté aquí a todos los medios de comunicación. Y en esta ocasión me es muy grato anunciarles que por parte de nuestros amigos de Olimp, de todas las producciones que traen, traen otro que es un magno evento, un gran artista colombiano que ustedes ya lo conocen, estuvo aquí en Tampico hace tres años. Él es Manuel José, este artista colombiano, que bueno, nos va a traer el próximo viernes 20 de mayo aquí en el Posada de Tampico, va a traer este show donde va a estar haciendo un homenaje a las madres. Pero no nada más a las madres, porque bueno, a todos los que sean románticos y les guste la música bohemia y la música romántica, tienen que venir a escucharlo porque trae temas inéditos de varios artistas, entre ellos obviamente José José, y también traen temas inéditos. Así es que los invitamos y bueno, le voy a ceder la palabra a Manuel José para que les platique un poquito más. Muchísimas gracias por tu presentación, pues suficientemente amplia. Y pues ya nos conocemos, ya estuve aquí hace tres años y estoy muy contento de poder regresar, de estar con ustedes, amigos de los medios, que siempre me acercan a este público tan maravilloso de Tampico. Recuerdo muy bien que en el año 2019, más o menos terminando el año, estuvimos aquí en uno de los recintos más bonitos de la ciudad y fue maravilloso, el público se entregó totalmente, luego nos quedamos después del concierto unas horas más ahí recibiendo todo el público, llamando autógrafos, tomando fotos, atendiéndolos a todos y el tiempo se nos pasó de una manera muy rápida, pero me fui con el ansia, con el anhelo de regresar y lastimosamente al siguiente año en el desarrollo de nuestra gira se nos atravesó esta terrible pandemia y ahorita que ya empezó a ceder y que las cosas empezaron a reacomodarse nuevamente, pues es que nos han vuelto a invitar para revivir aquel momento y para hacer un concierto que sea el doble o el triple de lo que fue aquella vez. Tenemos, como lo mencionabas, un repertorio renovado, no solamente con el homenaje a don José José, como ya muchos lo conocen, pero también con nuestras canciones inéditas de nuestro álbum Herencia Romántica que ya mucha gente conoce estas canciones, como Deja Ya Se Hombre, Sigo Siempre Triste, Masoquista, algunos covers también que se desprenden de allí, como Silencio y otros covers nuevos que traemos también que en los streamings que hicimos durante la pandemia, pues se volvieron populares y ahorita están en los conciertos siempre pidiéndolos, como El Loco, Clásico Esa Marte, No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, bueno, tantas canciones y otras nuevas más que traemos para estrenarlas aquí precisamente en Tampico, en este regreso a los escenarios y en esta gira de 2022 que quiero resaltar que inicia prácticamente aquí en Tampico para dar un recorrido por varias ciudades de la República Mexicana y luego nos vamos a Estados Unidos también en próximos meses. Y bueno, ahora con todo el calor que implica, adiós pandemia, y hacerlo ya en persona, porque bueno, en los streamings definitivamente no se siente igual y Tampico se lleva el honor de arrancar esta gira al lado de Manuel José y de hacerlo tan directamente. Así es que bueno, a todos los amantes de la música de José José y de todo el género de baladas, de Bohemias, tienen que estar aquí agradeciendo a nuestros amigos nuevamente de Olimp que nos traen este gran evento próximo viernes 20 aquí en el Hotel Posada de Tampico, muy accesible tanto Manuel José como el acceso a y todo lo que implica para que ustedes puedan disfrutar de este gran show y también como él menciona, va a arrancar la gira aquí y algo muy importante, sus músicos, su banda musical son todos mexicanos, ¿es correcto? Y que ya llevan una larga temporada conmigo, ya llevan varios años acompañándome, ya nos convertimos en una familia, tienen estas canciones yo creo que mejor interiorizadas que yo, las hacen perfectamente, suenan como un disco, pero no, son ellos tocando totalmente en vivo y eso es la maravilla también porque me da a mí la oportunidad, ya me conocen mucho, entonces yo me alargo o me retraso o repito lo que quiero repetir, entonces se hace el show muy dinámico o les digo que bajen un poquito que voy a poner a cantar el público, entonces ellos paran un poquito y viene la gente a cantar conmigo o me bajo a bailar cuando se puede bailar una canción movidita, entonces hacemos un dinamismo muy bonito y también pues hablando de los shows que hemos tenido en vivo, fue uno muy importante ahorita también recientemente el 10 de febrero en el Teatro Metropolitano Nacional de México, donde volvimos a tener un soldado a volver a llenar ese maravilloso recinto también, entonces yo creo que esto ya es una continuación de lo que veníamos haciendo de años atrás, una proyección que nosotros teníamos, un recorrido y el que ahorita pues está regresando nuevamente, estábamos de pronto pensando cómo va a ser otra vez el reinicio, qué difícil, qué temor va a tener el público de regresar nuevamente a estos eventos masivos, pero no, yo creo que la gente con la conciencia del autocuidado, con la conciencia de la vacunación, poco a poco sabemos que es la única manera de poder salir adelante y de retomar la normalidad de nuestras vidas y por supuesto esto hace parte de esa normalidad y que volvamos nuevamente a estos escenarios a disfrutar de esos espectáculos en vivo es maravilloso. Así es, y bueno, como dice Manuel José, los músicos suenan como en el disco, imagínense con su voz, que tiene una voz espectacular, no van a creer que esté cantando en vivo pero se los garantizo, está cantando en vivo, vas a tener que salirte un poquito de las canciones para que vean que si es en vivo y ya amenazó con interactuar, con que va a ser un show muy completo, muy versátil dentro de lo bohemio y de todo lo romántico, va a haber de todo, no está encasillado solo en José José o solo en Manuel José, va a ser una noche, una velada que no pueden dejar pasar, así es que no sé si tengas algo más que agregar o nos vamos con un poquito de preguntas. Sí, no simplemente redondear es lo que va a ser el espectáculo, es un show muy multifacético, por ahí tenemos algunas sorpresitas como les digo, por estas movidas también, porque no todo puede ser ahí… ¿Sufrimiento? No todo el tiempo, no todo el tiempo, no todos los besos. Ahí, el arruche con la pareja, no, también vamos a movernos un poquito, a bailar, a lo que nos gusta a nosotros, ustedes los mexicanos se parecen mucho a nosotros los colombianos en que somos muy fiesteros, muy guapachosos, muy alegres y pues eso también lo vamos a vivir en el concierto, así que de todo un poco va a ser una montaña rusa de emociones, de sentimientos, de vibraciones y venimos a entregarles todo nuevamente como en el primer concierto, pero como les digo, aumentado. Así es, la verdad es que All In nos ha demostrado que todos los eventos que trae, siempre el artista da un extra y en este caso, Manuel José, yo siento que está reprimido de toda esta pandemia, como que… Ya va a bailar, se va a desabrochar, trae ganas de interactuar, así es que definitivamente pinta que va a ser un gran evento. Sí, con la ayuda de Dios y con la asistencia de todos ustedes, nuestro público y los medios, así va a ser. Gracias a All In y, como bien lo dicen, God We Trust, como lo dices, con la ayuda de Dios, así es que bueno, no sé si tengan alguna pregunta que hacerle a Manuel José. Adelante. Dale aquí que hay. ¿Hay boletos todavía disponibles? ¿Todavía lo pueden? Sí, todavía hay boletos disponibles, pues pueden encontrar en línea, en All In encuentran ustedes todo el link directo para la compra de los boletos o también aquí en el Posada de Tópico. Y en showbiz.com.exe, que yo creo que es la mejor manera de ingresar ahí en línea y adquirir su boleto y asegurarlo de una vez, porque me han dicho por ahí, me han rumorado, no sé qué tan cierto sea, de que aquí como que se acostumbra mucho dejar ahí para el último momento. Y ya luego cuando llegan esa hora, yo quería. Entonces mejor que se aseguren de una vez con tiempo, ¿no? Y a que aprovechen el mes de mayo, que todavía es el mes de la mamá, que te traigan a las mamás. Es algo para resaltar mucho porque muchas mamás a veces nos han escrito, les estoy pidiendo el regalo a mis hijos que me den el boleto para el concierto. No, mi mejor regalo es que me lleven al concierto. Entonces ahí está. Para los que todavía no habían dado el dedito a la mamá o todavía faltó unos días, están esperando la quincena, pues ya saben que tenemos aquí este show, esta maravillosa invitación para que caigan a disfrutar a sus madres, a sus abuelas, a sus tías, a sus esposas. Y de verdad que no se van ustedes a desilusionar porque lo que les tenemos preparado es precisamente para que ustedes se vayan siempre llenos de emoción y con ganas de más. Muy enamorados, muy enamorados. Además, bueno, resaltar que el recinto donde se va a llevar a cabo es sumamente cómodo, ya lo conocemos aquí en el Hotel Posada, nos garantiza comodidad, que vamos a estar frescos con el frío que hace que el Tampico se necesita. Entonces, que se despreocupen de eso, de si van a tener un buen lugar donde esté, se ve bien, pero como bien dice, hay que garantizar el lugar, hay que asegurarlo. Entonces, desde ahorita pueden comprar su boleto, todavía hay disponibles. Y no nada más a la mamá, a la hermana, a la novia, a la quedante, a la amiga, a quien quiera traer, yo creo que aunque no sea en plan amoroso, al menos yo disfruto de estas canciones muchísimo, así sea sola. Así es que es un evento que de verdad vale la pena. Sí, yo llego sola y salgo con alguien, no importa. Entonces, aprovechen y de verdad la voz de este hombre es espectacular. A ustedes que les cuento, ¿verdad? Pero a los que nos están escuchando, si no han tenido la oportunidad, es más, ahorita mismo métanse a buscarlo y van a decir, no, no, ese es el disco. No, no es el disco, es su voz en vivo. Vamos a ver si me sale un pedacito, ¿no? Ay, está bien. No, muchachos, quiero que sepa que viene malito. Por favor. Pero a ver, échale. Esos cambios de temperatura no son normales, pero bueno. Déjalo todo, vente conmigo a navegar un nuevo río, en un velero que irá vestiéndose al compás de tus caprichos. Déjalo todo y súbete al caballo azul con alas blancas. Quiero que veas y oigas de cerca las estrellas cuando cantan. Un pedacito nomás. Órale. Oye, yo iba a decir, luego, luego, la cara de enamorada de ella cuando empezaste a cantar, pero de mí y todos, ¿eh? No nada más de ellas. Es que, bueno, a todos nos va a enamorar con ese espectáculo. Oye, además va a haber copita, botana. Claro, va a haber botana, snack, refresquito, a gusto de chamarca. Sí. Sobre todo la botana. Sí, bueno, ya saben, el hotel Posada de Tampico siempre nos ofrece un buen menú para degustar, un buen vinito, un buen refresco, todo lo que ustedes quieran para ponerse a tono y disfrutar aún más esta vida. Fíjate, Manuel, aquí en nuestra transmisión en vivo hay gente que va a venir desde otro país a presenciar tu concierto, Colombia, Estados Unidos, ya se están armando los clubes de fans también para venir a disfrutar este 20 de mayo. Así es, y justamente aquí en Tampico tenemos también representación de nuestro club de fans. Es un club de fans que se ha ido muriendo muchísimo, que empezó en Colombia y ya van a cumplir 10 años de estar recreados, muy organizados, con una junta directiva en Colombia y con representación también en cada país, en cada ciudad. Y justamente aquí hemos tenido una actividad muy grande de nuestro club de fans. y por supuesto también cómo me he quedado sorprendido cuando viajan a otros países, a otras ciudades. El año pasado, antes de terminarle más o menos en noviembre, que fui a Colombia, a varios conciertos allá, se fueron varios de clubes de fans, bastante grupos. Que te aman, dice. Desde México, de Estados Unidos, hasta de Francia, han viajado de España, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de muchas partes. Que nos lleven, que nos lleven con ellos. Manu Lovers, Manu Lovers, se hacen llamar. Sí, Manu Lovers. A Manuel Lovers. Pero yo les digo a mis amigos, porque son amigos, son de verdad gente que se ha comprometido bastante con un proyecto artístico, pero también con un proyecto de vida, porque a muchas personas también les ha calado en su vida y en su corazón y en su familia lo que nosotros hemos hecho, que es mandarlas y transmitirles siempre un mensaje positivo, un mensaje de amor, de valores, de unión. Bueno, y eso es lo que siempre ellos me ayudan a regar o a llevar siempre a los demás. Bueno, definitivamente este grupo de fans va a ir creciendo cada vez más conforme te vayas presentando y conforme te vayan escuchando, me incluyo en ese grupo de fans. Y bueno, por ahí me dijo un pajarito, no sé qué tan cierto sea, que yo no lo sabía, que en una serie de Netflix fuiste tú quien hizo toda la música, ¿es verdad? Sí, bueno, gran parte de la banda sonora, de las canciones, de la serie de José José de Telemundo en Netflix, pues fue mi voz, fue maravilloso porque volver a poner la voz en esas canciones que ya don José José había hecho tan insuperables, y fue un gran compromiso, una responsabilidad gigante, pero creo que lo hicimos con todo el decoro, con toda la responsabilidad que había para que saliera de esta manera, un proyecto muy bonito que quedó ahí, quedó plasmado, y con todo el debido respeto también para quien era, pues sigue siendo don José José, y para su público, ¿no? Que es también tan exigente. Oye, pero lo hiciste tan bien, que yo pensaba que era la voz de mí mismo José José. Yo vi la serie y yo, nunca pasó por mi mente que alguien más estuviera cantando. Te lo digo como un fan cualquiera, así es que muchísimas felicidades. Y bueno, ese es el nivel que va a manejar Manuel José en su evento el próximo 20 de mayo, aquí en el Pozada de Tampico, los invitamos, gracias por estar aquí y por permitirnos llegar a tantos lugares por medio de sus cámaras, gracias por su tiempo, gracias por su cariño a toda la gente, y Manuel José, gracias por estar aquí unos días antes para dar esta promoción, para ahí se demuestra la humildad, el cariño y el amor a lo que haces, tomarte el tiempo de estar aquí unos días antes para atender a la gente. Sí, mira que eso también lo extrañaba mucho yo, de venir a hacer la promoción a las ciudades, a los sitios donde no voy a presentar unos días antes, poder tener ese contacto y esa invitación directa. Porque no es lo mismo mandar la invitación, mandar un correo, una carta, a llegar personalmente y decirte, te invito, vente para acá. Entonces, me parece que este contacto así directo con ustedes es muy importante, ayuda mucho, crece mucho la comunicación, y ustedes pues que estén aquí, y que siempre atienden a nuestro llamado, a nuestra invitación, pues es valiosísimo, yo se los agradezco muchísimo en el alma, que hayan estado acá compartiendo este ratito, y que me ayuden pues a llevar esa invitación a todos, todos, todos los paisanos aquí en Tantí. ¿Que se habrá venta de CDs ese día? No sé, no sé, eso depende ya de la distribución que esté haciendo la disquera, pero no lo tengo yo conformado. Muy bien. ¿Va a haber foto? Vamos a organizarlo, eso detiene también ahí de cómo... 500 la foto, de una vez. Oye, no, muy importante lo que acabas de decir, el estar aquí unos días antes, también ayuda, aparte de que se agradece la atención, la tranquilidad con la que puedes promocionar el evento, pues a toda la gente, porque luego vemos a la vista y decimos, ay, ya fue, yo quería ir. Entonces ahorita, si lo están viendo, apenas va a ser el próximo viernes, les falta una semana para que se organicen bien, se agenden, y vengan el próximo viernes 20 de mayo aquí, al Hotel Posada de Tampico, en el arranque de la gira de Manuel José, que tenemos el honor de estrenar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias.